Y aunque en el país no existen estadísticas, en América Latina entre el 1 y el 1.5% de la población padece artritis reumatoide, que es una enfermedad crónica que provoca la inflamación de las articulaciones y tejidos circundantes. Esta es una enfermedad que aún no se determina a su causa exacta, por lo que no se puede prevenir. Su tratamiento es muy costoso y no es cubierta por la seguridad social. Generalmente la artritis reumatoide es una enfermedad que es más frecuente en la mujer, en 20 y 30 años. La gestación que presenta en su etapa inicial es una polialtritis simétrica de pequeñas articulaciones que si no se trata a tiempo y se detecta a temprano puede causar una gran limitación, sobre todo en mujeres jóvenes que tienen todavía mucha capacidad laboral. El doctor Tirso Valdés, presidente de la Fundación de Enfermedades Reumatológicas, habló del tema durante una charla que organizó para los pacientes con esa enfermedad, así informarles de cómo enfrentarla. Esto a propósito de conmemorarse el pasado 12 de octubre, el Día Mundial de la Artritis Reumatoide.